Mientras algunos estados de la costa este de Estados Unidos disfrutaban de temperaturas veraniegas, en el otro extremo del país se cernía una rara tormenta invernal. En el zoológico de Oregon, dos osos polares disfrutaban de la nieve. Y en Los Ángeles, las autoridades emitieron una advertencia de tormenta de nieve, la primera en la zona desde 1989. Indicaron además que se esperan hasta 2 metros 10 de nieve en las colinas. En la zona de los grandes lagos también estaban afectados por la tormenta invernal, aunque esta área está más acostumbrada a la nieve. En esta región sufrieron cortes de electricidad y más de 900 mil clientes se quedaron a oscuras. El mal tiempo estaba causando estragos a los viajeros, con más de mil vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos cancelados. El noreste del país también estaba bajo aviso de tormenta invernal, con difíciles condiciones para viajar en algunas partes del estado de Nueva York, incluyendo Búfalo. En contraste, había temperaturas casi veraniegas en Washington, D.C., donde se esperaban temperaturas récord de más de 27 grados Celsius.